Tengo esta advertencia a todos los consumidores, porque fíjese que están realizando un retiro del mercado. Es un juguete de la marca Hasbro, que es muy popular, sobre todo ahorita en el verano. Son las pistolas de agua. Le voy a decir cuáles son exactamente los modelos que se ven afectados. 53 mil de estos productos son las Super Soaker XP20 y XP30. Se vendieron a nivel nacional en las tiendas Target. Bueno, ¿y por qué las están retirando? Pero resulta que estos juguetes tienen niveles de plomo en la tinta que exceden las normas federales de seguridad. Los consumidores pueden contactar a Hasbro para obtener instrucciones sobre cómo devolver el producto y recibir un reembolso completo. Recuerde que el plomo puede ser muy perjudicial para los niños, así que no les permita seguir jugando con ellas. Y la tienda de muebles y accesorios para el hogar Pier One Imparts está retirando de la venta dos velas para Halloween que tienen un defecto. Son velas de tres mechas con esencias que se llaman Scary Black Cherry y Death by Chocolate. Ambas producen llamas que son demasiado altas y que pueden causar lesiones y también incendios. De hecho, ya hay siete reportes, dos de ellos por quemadura y otro por daños a una propiedad. Y ya se han vendido unas 30 mil velas, así que preste atención. Y el mercado inmobiliario sigue a la alza. En julio, la venta de casas aumentó casi un 25%. Es la cifra más alta desde que empezara a realizarse el análisis de la Asociación Nacional de Vendedores de Bienes Raíces. Sin embargo, las casas en venta disminuyeron en un 20%, lo que hizo que subieran los precios en un 8.5%. Es la ley de la oferta y la demanda, Dunia. Hay pocas casas y mucha gente que quiere comprar en estos momentos. Así que por ese lado, pues no se ha sentido la crisis como quizá uno se lo hubiera imaginado, ¿no? Es una crisis.